¡Suscríbete al canal! Ya está todo hecho prácticamente, ¿no? Entramos en la subasta, conseguimos un par de objetos, entramos en la armería, vencimos al tipo que estaba allí, al pajarraco. Estuvimos también en la orfermería, que está por aquí, dimos los estrellacios a la tipa de aquí también, así que ya está prácticamente todo hecho. A ver, ¿este qué quiere? Que me está aquí interrumpiendo el paso, tío. Venga, déjame pasar. Venga, sí, mucha suerte. Bueno. Por aquí. El tipo este sigue aquí vigilando, tío. Está buscando ranas, ¿eh? Acordaros, este tipo. Está buscando ranas. O está buscando a Kina, una de dos. Bueno. A ver, no sé si irá por aquí. Hay un cofre, vamos a cogerlo, ver qué es. Bueno. Te hagas de mitrilo, vaya mierda de objeto, tío. Ya tenemos unos cuantos de estos. De este arma. Con gitán encima. Bueno. A ver. Por aquí. Buenas, posadero. ¿Qué hay? Dueño del bar. Si quieres echarte un rato son cien guiles. Pues no me da la gana. Si no quieres nada, lárgate de aquí y no me hagas perder el tiempo. Vaya. Qué majo. ¿Marcus? A ver, aquí he visto algo. ¿Qué es esto? Un cartel. Se busca recompensa de cien mil guiles a quien le capture vivo o muerto. ¿Cien mil guiles? ¿Qué cojones? Hay que buscar aquí. Cien mil guiles, tío. Hostia puta. Joder. Qué locura. Bueno. Vamos a ver qué es porque no me acuerdo de ver a eso, eh. Hostia. Mi duda de la recompensa, tío. Vaya. Vaya. Recompensa. Bueno. Estamos listos para ir a buscar la buja platino. Nos dice Marcos. Vale. Qué bien. Ahora podremos salvar a Blanc. Entonces, ¿cuándo partimos? Pues en cuanto venga Steiner. ¿Todo listo? Sí. En marcha. Mira, ahí está. El juguete de hojalata. Ni puto caso. Steiner, no te hacen ni puto caso, tío. Vamos. Venga. Por abajo. Joder. Qué pesado eres, Steiner. Que sí. Venga. Voy a robar. No voy a hacer nada malo. Hostia. A ver. Baku nos dice. ¿No te importa entrar a robar en una casa ajena? Que no te escucha Steiner. Porque si no, Steiner se va a cabrear más aún. Y le va a cortar la cabeza de haga. Debo vigilaros para que no os llevéis cosas de más. Vamos entonces. Antes. Ah, también vienes. Joder. Tanto que hablas y también te unes. Al ajo, eh. También está en el ajo Steiner. Hostia puta. Como nos pillen. La culpa es de Steiner. Pues sí. Lo único que sabe es obedecer órdenes. Estamos de acuerdo. ¿Cómo? Vamos ya, Steiner. Venga. Corta el rollo, tío. Se nos pillan por mala suerte. A ver. Hostias. Está cuja con el subastador. El carapasillo. Fijad la cara tan larga que tiene, tío. ¿Cómo le ha pasado volumencia, señor? No tan mal. Excepto por el olor a rata y esa horrible vaca gorda. Esa gentuza hiere mi sensibilidad estética. ¿Cuáles son sus planes? A ver, ojo que aquí lo dice. A ver. Iré a cazar ratas. Cazar ratas. Vida de mierda tiene cuja, tío. Cazar ratas. Esa es tu vida, tío. Esos son tus planes. Joder. Sí, creo que, hostia. Está hablando de Daga, ¿eh? Porque ya sabéis que Daga se encontró al tipo este arriba. En el balcón de arriba, a la derecha. Y ambos se vieron. Pero, uff. Mala idea, ¿eh? No encontrarse aquí con Daga y con este tipo. Joder. Allí sabré cómo recibirte. Bueno. A ver. Steiner no está tranquilo, ¿eh? Está... No sé. No, no... No le aspiran mucha confianza, ¿no? Esto a Steiner, tío. ¿Qué diantres hago yo aquí? Mezclado con una banda de delincuentes. Debes aguantar, Steiner. Venga, tío. No le des más vueltas. Estás aquí. Eso para empezar. Tanto que habla... De que hay que tener principios y es el... El primero que está aquí sentado en el... Bueno, subido en esto. En la barca esta. Joder. Lo que os digo. Si nos pillan. La culpa para Steiner. Este hombre de hojarata. La culpa es de Gitán. Joder. Vaya lío se tiene aquí montado, tío. Sí. Ayudar a alguien que te ha ayudado es lo más natural del mundo. Sí, en eso estamos de acuerdo. Buen diálogo, ¿eh? Sí. Allí no hay mucho que decir. Pero nunca había pensado en ello. De modo que... Un momento. ¿Estamos? Hemos llegado, pero... Estamos en la tienda de armas, tío. En el orfebre. Oye, ¿estás seguro que aquí está la aguja de platino? Calle y busca. Soldadito de plomo. Sí, míralo. Estamos ahí. Hostias. ¿Mmm? Oh, no. ¡Viene alguien! Steiner, tápate los ojos. ¿Quién coño es este, tío? Cielo, es una noche de luna roja. Ideal para observar. Académico. Oh, oh. Escapar, que os va a pillar. ¿Qué hacemos? Espera. No, ¿qué haces? ¿Qué loca estás, daga? No puedo creerlo. ¿Un ladrón? Bueno, una ladrona, mejor dicho. Es un placer veros de nuevo. Profesor Toto. Ah, que os conocéis. Steiner también le conoce. Joder. ¿Quién es este tío? ¿Y por qué no se echaba mierda encima? Se os ha pillado. Ah, vale. Tiene en su cargo la educación de la princesa. Es un gran erudito. Vaya. Joder. Impresionante, eh. Que te pasara eso de verdad. Imaginaos que vais a robar por un momento algún sitio. Os pillan. Y encima el que os pilla, os ayuda, tío. A encontrar lo que buscáis. Joder, tío. Así da gusto robar. Escapaz ahora. Después os entregaré la aguja de platino. Al final de la senda, a la izquierda, a la entrada. Hay una ciudad y una torre. Ahí está indebido. Dejaré la puerta abierta. Vale. Vamos. La hostia, tío, eh. Joder. ¿Era usted? Sí, sucede que se me acababa la tinta. Venía por más. Ah, sí. Mira, ahí tenemos un culpable. Si falta algo. Al dependiente. Ya está ahí, no era para esa historia. Bueno. Entonces ese popo nos dará la aguja de platino. Toto. Bakú. Toto, tío. Es Toto. Apúntatelo. En la frente. Bueno. En la frente no, que no lo ves. En la mano mejor. Toto, tontón o como se llame. ¿Acaso cree que tanta luz necesita su calidad? Bah. ¿Qué más da? Pero habrá que seguir cuidando de la princesa. ¿Por qué, jefe? Si la princesa crees que te daría la aguja de platino. Hostia, pues. Yo creo que no, eh. Si ve a Steiner y Blanc solo. Perdón, Marcus. Ya empezamos con Blanc. Pues no sé yo si... Los condenarían, tío. Sobre todo a... A Marcus, tío. Con esa cara. No hace falta tampoco... Que tenga que robar para... Encarcerarle, tío. Joder. Llevar esa puta cara es un delito, eh. La cara de Marcus. Bueno. En fin. Vamos a ver. Nos ha dicho el... El profesor este. Que a la izquierda de la torre. Por aquí. O sea, sí. Está a la entrada. Vale. ¿Dónde hemos cogido el cofre? Venga, soldado. Busca. Busca. Cielos. Esta ciudad está infestada de ladrones. Hostia, sí. Aquí nos quitaron mil guiles. De hecho, con Daga. Y... Un momento. A ver. No sé si en el capítulo anterior conseguimos un objeto. Chicos. ¿Verdad? Creo que no. ¿Verdad? A ver. Un objeto que nos daba... Justamente el tipo que nos robaba con Daga, eh. Que era un cinto de poder o algo así. Pero no me acuerdo si lo llegamos a conseguir. Me parece que no. No, porque no está aquí el tipo. No. Hostia, pues. A ver. Me gustaría conseguirlo, la verdad. Ese objeto, pero... No me acuerdo. Tenemos que buscar al ladrón. Sé que estaba aquí en la... En la tienda del orcebre, pero... Ahora no está. Bueno. Tampoco pasa nada. Chicamos. Un objeto... Que no se pueda conseguir. Pues tampoco... Pasará nada más. Que bueno. No sé. El cinto de poder en este... En esta parte es bueno. Conseguirlo, pero... Si no se puede... En fin. ¡Ah! Ya hemos llegado. Ahí está. El orejotas. Es el profesor. A por él. A ver. Es un honor recibiros en mi miel de morada. ¿Vivís aquí? ¿En este cuchitril? Vale. Aquí nos cuenta un poco su vida. Su mierda de vida que tiene. Princesa, ya sois toda una señorita. Me alegra tanto volver a veros. Venga, profesor. ¿Cuánto tiempo sin verle? Sí. He cometido un acto imperdonable para un soldado. Serio, como siempre. Sus razones tendría para hacerlo. A propósito. En ese cofre, perfecto. Está la aguja de platino. Blank. Joder con Blank. ¿Marcus? Lo va a coger sin pedir permiso entonces, eh. Con permiso, pero es una ironía. Porque es que no da ni las gracias, tío. Míralo. Bueno. Pues ya tenemos lo que buscamos. Perfecto. A ver. Ey, profesor. ¿Es un globo de Gaia? Sí, es un modelo del planeta al que vivimos. Recuerdo vuestras enseñanzas. ¡Qué honor y qué alegría, princesa! A ver. Nos cuenta un poco aquí... Cosas de Daga y de él, ¿no? Es una gema. Y la otra, invocadores. Ninguna de las dos se encuentra en documentos más recientes. Según estudios del arqueólogo, perdón, Frederick Airt, la gema es el colgante que se entrega a los herederos del trono de Alexandria. Sin embargo, era una joya mucho más grande que este colgante. Hay estudios fascinantes sobre la relación entre los espíritus y la invocación y las piedras. ¡Wow! Ah, mira, ahí está... Garnet. ¿Garnet? Este recuerdo de cuando hace, tío. ¿Mil años? ¡Joder! ¡Qué pequeñita, tío! ¡Qué mona! ¡Qué peluche más mono, tío! Era aquí Daga, ¿no? ¡Joder! Sí, en eso estamos de acuerdo, Garnet. Eres de los míos, ¿eh? Los libros difíciles son un rollo. Y los fáciles también. Libros fuera, directamente. A mí que nunca me gusta leer los libros. Sean fáciles, difíciles o... Yo qué sé. Vale, a ver, princesa. Cuidado vuestro vocabulario. Debéis hablar con el refinamiento propio de vuestro linaje. ¡Oh, corcholis! ¡Qué mierda de libros! ¿Así te vale? ¿Cómo se llamaba? Ayúdame a encontrarlo. Quiero ser tu canario. ¡Hostia, tío! Sí, ese es, sin duda. Gracias por vuestra atenta y ayuda. ¿Qué tal? ¿Ahora suena más refinada? Ah, no suena más pija, Daga. ¿Qué es esto, profesor? Explícame. Tú eres un pozo de sabiduría. Es un globo de Gaia. Representa el planeta donde vivimos. Eso lo he dicho antes, bueno. ¿Así que vivimos dentro de un castillo todo redondo? No vivimos dentro, sino fuera. ¿Fuera? ¿Qué raro, tío? Hostia, pues Daga de pequeña, bueno, Garnet, era mona, ¿eh? Así con el pelillo así, ese vestido, es mona, tío. A ver, tu olvidación. Me quiero ir, profesor. Eso está un pesado. Es un amable, muy amable, pero muy pesado. Ocho años, joder. Que rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Uf, ya lo creo. Yo sigo igual, con mis libros y mis estudios de dudosa utilidad. Y tu narizota, sí, eso no ha cambiado nada, de luego. ¿Y este globo? Es muy antiguo y está roto, pero tiene su encanto y decidí usarlo para hacer mi observatorio astronómico. Contemplar el filmamento desde dentro de Gaia. Tiene su poesía, ¿no os parece? Sí, supongo que sí. A ver. Vale, venga. Si estamos en apuros, aparece el doctor... Narizotas. Y nos ha hecho un cable. Bueno, este no es ni... Ni doctor ni nada, pero bueno. Anda, mira, tienes un secreto. Vaya, vaya. Con el narizotas. Ah, hasta aquí, mira, lo ha dicho Marcus. Oh, lo ha dicho bien, Dios mío. En vez de Blanc, Marcus. Joder, no me lo puedo creer. No sé qué me pasa con Blanc, que siempre le nombro, tío. Joder. Bueno. Pues sí, Marcus ha dicho que se puede llegar al bosque desde aquí. Para quitarle la petrificación. Bueno. A ver. A ver, monstruos. Suele haber monstruos. Hostia. Cuando estéis equipada, bajad por esta escalera. Vale. Venga, bajo directamente. Me gusta el peligro, venga. Hostia, pasaje de Gargan. Este es el pasaje de Gargan. Un antiguo medio de transporte entre Alexandria y Treno. ¿Y por qué está bajo la torre? Ah, vale. O sea, es un pasaje muy antiguo, ¿no? Parece. Ha levantado la torre encima de él, del pasaje. Joder. Sí, parece muy nuevo esto, ¿eh? Aquí no ha habido mucho movimiento, tío. Al señor Bisop. ¿De qué me suena a mí ese nombre? Bisop. Creo que lo hemos visto antes, ¿verdad? Bisop. Hostia, tío. Me suena muchísimo ese nombre de haberlo visto antes en algún momento, tío. Hostia, tío. Dejádmelo en los comentarios, chicos. A ver si sabéis quién es. Bueno, ¿en qué momento lo hemos visto? Me suena que sí. Bisop, tío. Me suena un montón. Hostia, tío. Bisop, joder. Sí, dejádmelo en los comentarios, chicos. A ver si vosotros os acordáis mejor que yo. A ver. Rigumo. Para este hay una carta, ¿no? Toma. Una carta. Para ti. Te escriben. Qué alegría. Carta de Nazna. Vale, para el tipo este. He recibido una carta de Gurimo. Que está en la estación de Borden, en la puerta del sur. Dice, al ver a María enamorada, lo estoy pasando muy mal. Me parece que quien se ha enamorado es el mismo Gurimo. ¿Crees que tengo razón? Hostia, tío. Hostia, tío. Pasión de Moguris. Joder. Esto puede acabar mal, ¿eh? Pasión de Moguris. A ver, un momento. Espera. Que no he terminado. ¿Tienes más cartas? No. Vale. Pues nos queda una. Una carta, chicos. Por entregar. De momento. A ver, vamos a coger cosas. Venga. Un coche por aquí. Con peto de cadena. A ver, un momento. Peto de cadena. Esto es equipable para los chicos, creo, solo. Me suena que sí, que esto es equipable para los chicos. Solamente. A ver. Sable de Mitrilo. Hostia. No sé si equiparle esto a Blank. Perdón. Marcus. Ya estamos. Porque. Bueno. Viene un jefe ahora, ¿vale? Un jefe que era una especie de serpiente. Y bueno. Con Marcus con más ataque, pues. No vendría mal, la verdad. Pero. La cucada sabéis que es. Que después esta arma se pierde. Bueno, todo el equipo en general, como Marcus no se va a poder manejar más veces, pues se pierde, ¿no? Tanto el arma que le metamos, como defensas, accesorios y demás. Con lo cual, no sé yo. Habría que comprar otro sable de Mitrilo. Solamente para la habilidad que lleva. Rompecoraza. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué opináis? La ponemos, ¿verdad? Luego compramos otro y ya está. Sí. Venga, luego compramos otro sable y ya está. Perfecto. Vamos a meter, a ver. Bit más 10. Está, matapájaros aprendida, vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, anillo espejado. Ya sabéis que esto va destinado para Gitani y el resto. Para Freyhan en este caso. Igual que la pinza, por cierto. La pinza. Es también destinada para Freyha, ¿eh? Pero bueno, ya veremos a quién le ponemos eso. Si a Freyha o a otro personaje. El anillo espejado. De momento vamos a curar un poco a la pobre Daga. Que está aquí medio moribunda pidiendo ayuda. Vale. Venga, pues sigamos. Otro cofre con una cola de cénix y una palanca. Venga, pulsa ahí. Mueve ahí. Eso es. Un combate. Mierda. Maldición. Os voy a contar una anécdota, chicos. De este momento del juego. Que no sé si es válido. Creo que no. Porque antes de jugar a esta versión. No sé quién me dijo. Que este truco, por así decirlo. No es válido. Vale. Vamos a ver. Ahora que está Marcus en el equipo. Digamos que se puede hacer una especie de truco con él. Que es también, digamos. Una transfusión de parámetros con otro personaje. Vale. Que no está en el grupo. Pero. Habría que subir a Marcus en este momento. Vale. Al nivel máximo. Es decir. Al 99. Para que los parámetros que Marcus vaya subiendo. Pues se pasasen a otro personaje. Estando desde el nivel. El nivel. Inicial. El nivel 9. Creo que se une ese personaje. Vale. Que no diré quién es. Evidentemente. Para no dar más spoiler. Pero. Si. Esto en la versión original. Era cierto. Era completamente cierto. ¿No? Es decir. Marcus al nivel 99. Pues gana. Ya sabéis. Un montón de vida. Atributos y demás. Pues todo eso que gana. Se pasaban al personaje. Que se nos une más adelante. Desde el nivel inicial. Nivel 9. Y luego ya. Pues al subirla al nivel 99. También. Pues ganaba. Vamos. Unos atributos geniales. Pero. El caso es que en esta versión. No sé quién me dijo. Que esto no es válido. Que ese truco. Por así decirlo. Si se puede llamar truco. Pues. No se aplica. ¿No? En esta versión. Pero bueno. En cualquier caso. Subir a Marcus ahora. Al nivel máximo. Es una locura. Una locura. Porque habrá que reunir. Más o menos. Una cantidad de. Exagerada. ¿Eh? De 5 millones. De experiencia. Así que imaginaos. Aquí nos podemos tirar. Dos años tío. Para subir a Marcus al nivel máximo. Al 99. Si. Eran 4 millones. Creo. 4 o 5 millones. De experiencia. Una locura. ¿No? El caso es que yo nunca lo he comprobado. La verdad. O si. No me acuerdo. No sé. No sé si. Lo comprobé o no. Pero. Ya no me acuerdo. Pero el caso es que si. La versión original. Pues si era. Esto aplicable. Para. Vamos. La relación entre los dos personajes. Marcus y el otro. Pues. Eran exactamente igual. En lo que se refiere a tributos. Y la vida. ¿No? Pero bueno. Tampoco voy a ponerme ahora. A comprobarlo. Para ver si es verdad o no. Podríamos. Sí. Comprobarlo. ¿Sabéis cómo? Con los trucos que tiene. Incorporado al juego. Pero. Evidentemente. No vamos a hacer esto. Porque si no. Sería un caos. Un caos. Una mierda de partida. Ya vamos. Si llegamos hasta. Solamente. No sé. Hasta conseguir a ese personaje. Al nivel de 29 con todos. Nivel máximo. Pues una locura. Ya me contaréis. Pero en fin. Lo comento para que lo sepáis. Por si. Alguno. Pues lo ha comprobado. En la versión original. De Play. Pues. Que lo diga. Vale. Ya hemos llegado a buscar al Gargan. Tío. Pero ¿qué era eso? Un bicho que va colgado. A ver. Va colgado de algo. ¿No? A ver. Una caja. Tío. Vamos a subirnos a esto. Que locura. ¿Quién me asegura a mí? Que esto no se va a caer. No seguirá dando vueltas y vueltas. ¿Verdad? No os preocupéis. Yo haré el cambio perfecto. Para sacarlo de la rotonda. Ah vale. Si lo hice Toto. Pues habrá que ciarse. De este. Narizota tan. Amigable. Vale. Venga. Vamos. Que se enfada el bicho. Me da hasta miedo tío. Joder. Bueno princesa. Espero veros pronto. Venga. Ala. Adiós profesor. Cuídate. Esa nariz. Que no te crezca ya. Que si no. No apague. Vámonos. Ahora tiro de aquí. Y a la mierda el bicho. Buena suerte. Mi pequeña princesa. Vale. Vale. A ver. Vaya. Parece que avanzamos. Vamos camino de la exandría. Si hay tantas cosas que no se pueden imaginar. Daga. Mira tío. Es que parece una cucaracha enorme. Fijaos. El bigote. El aspecto del bicho. Una puta cucaracha enorme tío. Que asco. Hostias. Que ha pasado. Ha descarrilado. El bicho. No. Parece asustado. Hostia. Que te pasa bonito. Hostia. Daga ha visto algo. Hey. Hey. ¿Dónde vas? ¿Te has vuelto loca? Hostia. ¿Qué coño es eso tío? Otro bicho tío. Esto es parente del Gargan. Seguro. Hostia. Es como una serpiente. ¿No? Vale. Pues este es el jefe. Que os he comentado antes. Es fácil. Es bastante sencillo. Matarlo. Bueno. Para empezarnos. No se le puede matar. ¿Vale? Este combate es como. Digamos. El que tuvimos con Beatrix. Solo que este. Se tiene que quitarle vida. Para que escape del combate. No se cuanta de aquí quitarle. Creo que. 1500 así. Pero bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Con Daga. Vamos a dejar. Curar. El grupo. Solamente. Y con. Marcus. Vamos a probar. Con Steiner. Pues atacar. Manilla de hueso. Vale. Venga. Con Daga. A ver. Si atacamos. A ver que quitas. Nada. Muy cutre. Nada. Nada. No compensa. No. Mejor curamos con ella. Ya está. Ya está. Bueno. También podemos aplicar escudo. O coraza. Una de las dos. Para. Ya sabéis. Reducir los daños. Que causa este. Este bicho. A ver. Cura. Venga. A los tres. Vale. Un tenedor. Joder. Con Marcus. Da gusto robar. Con Gitán. Es una desesperación con Gitán. Madre mía. A ver tío. ¿Qué me has hecho? ¿Qué kill me has hecho a Steiner? Esa flecha. Abajo es. El estado freno. Y no lo puedo curar. Claro. Eso se cura con el tiempo. Creo. No hay Asna. La magia Asna. Así que nada. Bueno. Pues venga. Con Marcus atacamos. Hostias. Puta serpiente tío. Casi me lo. Me lo mata. Joder. Eso es. Ya decía yo que Steiner estaba quitando poco. Porque estaba atrás. Y atrás el daño se reduce a la mitad. Ahora. Hasta delante. Pues quita el doble. Digo yo. Vamos a ver. Ahora sí. Eso es otra cosa. Perfecto. Venga tío. Vete a la mierda ya. Vamos. Piérdete. Por las profundidades del sitio este. Capullo. Venga. Huye. Ahí. Eso es. Gracias. Me ha escuchado parece. Combate ganado. A ver. No sé si dan experiencia. No. Bueno. Experiencia no. Experiencia en general. Ningún jefe la da. Solamente la PH. Pero bueno. Hemos llegado. Mira. Marcus con su cara. Ahí parece que se ha alegrado. Con esa sonrisa que siempre lleva. De oreja a oreja. Parece que el Gargan está cansado. Pues venga. Que descanse. No sabía que hubiera un lugar así en Alexandria. ¿Dónde estamos? No sé pero. Vámonos. Aquí ya no hay mucho más que hacer. A ver. ¿De veras estamos en Alexandria? Que sí. Que sí compadre. ¿Y dónde está la salida? Pues donde ponga salida tío. Donde ponga exit. Por aquí. ¡Deprisa! Un momento Steiner. A ver. Conozco muy bien este lugar. ¿Sabes? El profesor Toto me había hablado de él. Lo construyó en un antiguo rey. Tal, 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 tal. Venga. Sí. Daga. No te pongas aquí ahora. Joder. Joder. Sí, por favor. Gracias Steiner. Gracias. Este lugar tan húmedo no es bueno para vuestra salud. Tan húmedo tío. Aquí ha pasado algo, eh. Algo... Algo travieso, eh. Un lugar tan húmedo. Venga, vamos. Vamos a Steiner. Wow. Fijaos que va directamente a Marcus, tío. Va directamente a Marcus. Joder, Steiner, tío. ¿Qué cojones tienes? ¿Qué has hecho tú, Nante? Yo no he hecho nada, tío. Estamos aquí los tres. A ver. ¿Por qué me tomas? Esa Steiner es la polla, tío. ¿Por qué no me crees? Mira, otra vez. La puta, tío. ¿Quién coño ha hecho esto? Lo suponía, tío. Lo suponía. Los diablillos estos. Joder. ¿Y el otro dónde está? Mírale, ahí está. Que alcornoques. Qué cabrones. Pázate, pífate. Tonsón. Sois unos cabrones. ¿Lo sabíais? Soy Steiner, comandante del batallón Pluto. Estoy de vuelta, así que venga. Dejaos de mariconadas y dejadme salir. Sacadnos de aquí. Qué cabrones, tío. Me van a dejar aquí. Encerraos. A ver. Daga. Haz algo. Utiliza tu sabiduría. A ver. He vuelto a Alexandria para hablar con mi madre. De modo que basta de travesuras. Dejadme verla. Ah, vale. Me va a llevar a la reina. A la madre de Daga. Fue la misma reina que... ¿Cómo? ¡Hala! La misma reina. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué? ¿Qué locura? Hostia, tío. La madre de Daga... Ha secuestrado a su propia hija, tío. ¿Pero qué? ¿Qué mente enferma puede hacer eso, tío? Hostia. Hostia. Se complica esto, eh, chicos. Hay que... Hay que enterarse de eso. De por qué la ha secuestrado. Joder. ¿Puedo levantarte Freija? Estamos... Vale. Con el control de Gitán y el resto. Perfecto. Es un alivio ver que estamos todos bien. Gitán, Freija, Vivi y Kina. Bueno, Kina parece que está medio bien. Pero sí. A propósito. Esos sujetos decían que irían a Cleira. ¿Vamos tras ellos? Sí. Vale. Freija dice que sí. ¿Vivi? Sí. Lo sabrás. A su debido tiempo. Pues claro. Si íbamos tras Bran y Kuja, sin duda, nos enteraremos de eso. Entonces iré. Vale. Bueno. Kina es que no hace falta ni preguntarla, tío. Hay cosas ricas. Pues ya está. Kina de cabeza. Kina se apunta a un bombardeo, tío. Joder. Encima que Cleira, si no me equivoco, está lleno de cosas para comer. Si no me equivoco, pues ya. A ver, Kina ahí no puede faltar. A ver. Dicen que está en el desierto al oeste de Burmecia. No te preocupes. Ya veremos qué hacer sobre la marcha. Venga, vámonos. Vale. Daga. ¿A dónde has ido? A la mierda, Gitán. Me he ido a la mierda. Bueno. Vale. Qué gusto. Qué alegría. Volver a ver a Gitán y el resto. Joder. Muy bien. No sé si tenemos equipo nuevo. Vamos a comprobarlo. Tenemos con Gitán arte de ladrón. Vale. Venga. Vamos a hacer aquí un cambio de equipo, chicos. Vamos a ver. La bandana para Gitán. Vale. ¿Qué más tenemos? Manía de hueso. Nada. Vaguiles. Nos queda un punto. Vale. Antipiedra y matademonios. Y aquí no está aprendiendo nada. Vamos a aprender matademonios. No, antipiedra mejor. Venga. Aquí vamos a dejarlo... A ver. Autoespejo. Esto va a ser destinado para Bibi. Va a ir equipado para Bibi. Vamos a ver. ¿Y por qué con Bibi? Porque Bibi tiene esta habilidad. La habilidad arriba. Que le permite, ya sabéis, ganar habilidades más rápido. Con lo cual, autoespejo, pues, podría aprenderlo mucho antes. Vale. Luego ya se podría... Cuando aprenda a Bibi esta habilidad, pues, se le puede pasar a otro personaje. Y, bueno, pues seguir así aprendiendo esta habilidad con todos. Son 70. Es una pasada. Nos pide un mogollón de pH. Y Bibi creo que es el que menos pide. Gitán son 95, si no me equivoco. O 75. 95, fijaros. Una pasada, tío. Y con Freeha. Igual, 95. Y con Kina. A ver. 75. Joder. Una pasada, eh, chicos. Esta habilidad se tarda un mogollón en aprenderla. Pero bueno. De momento, pues, vamos a aprenderla con Bibi. Y después ya se verán. A ver. Con Freeha dijimos, cuando estábamos con Daga, que íbamos a equiparle esto. La pinza. Habilidad arriba. Perfecto. Sí, ¿sabéis por qué? Mira, mientras Bibi aprende esta habilidad. Con Freeha aprendemos esta. Y luego, al ponerle autoespejo, pues... Así la aprende más rápido, ¿no? Sí, es una idea cojonuda, vamos. A ver. Con Kina no sé qué meterle, vamos a ver. Tenemos dos tenedores. Vamos a ponerle esta, ¿no? Porque todas las armas de Kina en general llevan la misma habilidad, si os fijáis. Influjo lunar. ¿Y esto qué hace? Nada, vale. No nos da efecto. Esta, esta sí. Efecto adicional, piedra. Y esta, nada. Bueno. Venga, le metemos esta. Que nos dobla el ataque. Joder. Vale. ¿Qué más? Kina te podemos poner. Guapísima. Esto, venga. Efecto extra. Efecto extra. A ver. La túnica esta creo que también se puede equipar. A ver. Con Kina. Perfecto, mira. Vale, vale. Bueno. Pues este equipo. Está bastante bien, ¿eh? Huele muy bien esto, este equipo. Chicos, este nuevo equipo. Hostia puta. Vale. A ver. Necesito habilidad más. Activa, vale. Con Freija. Activa también. Muy bien. Metemos antisueño. Y ya está. Vale. Efecto extra. Kilires arriba. Mata bestias. Y arte de ladrón. Perfecto. Bueno. Pues así sin más, chicos. Vamos a dejarlo. A ver. Ahí está. Muy bien. Bueno. Siguiente misión. Cleira. La comarca misteriosa. Es... Si los combates nos dejan. Joder. Es la tormenta que estaba ahí. Anteriormente. Que no se podía entrar. Porque había un gran remolino. Pero... Ahora no está. Si no me equivoco. ¿Esto qué es? ¿Qué bicho es esto, tío? ¿A qué especie pertenece esto? Un yeti. ¿Y si lo engullimos con Kina, chicos? A ver qué aprende. Vamos allá. A ver. Si no lo mata... Vale. Igual aprende algo, ¿no? Vamos a ver. No. A ver. Hostia. Nos ha puesto el culo en la cara. A Kina. Lo que le faltaba, tío. Vale. Hemos aprendido... Paro con Bibi. A ver. Vamos a ver. Sí. Paro, bio y drenaje. Vale. Bueno. Sin más. Sigamos. No sé si ese tipo daba algo para Kina. Me parece que no, sinceramente. O si daba algo, pues ya está aprendido. Ese es el remolino. Joder los combates, tío. Al próximo... Los quito, eh. Los desactivo. Joder. Un alacrán. ¿Qué es esto, tío? Un pangrejo. Alacrán. Sí, efectivamente. A ver. Si lo mato o no lo mato. No lo mato. Vale. Venga, Kina. Este es tuyo. A tus tripas. Cómetelo, mierda. Joder. Cómetelo, puta. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dejado de enveneno? Joder. No, panacea no. Antídoto. A ver, ¿dónde está aquí? Ahí. Las panaceas de momento nada. Vamos a dejarlas. Que son más útiles que cualquier otro objeto de recuperación de estado. Trance. Cojonudo, mira. Cojonudo. Cojonudo porque el trance de Kina permite engoyir más rápido a los enemigos. Con más vida, vamos. Se lo come seguro. Venga, tío. Hostias. A ver. No muere. Pues este cabrón tiene vida, ¿eh? Este cabrón tiene vida. Es que es increíble. Hasta entrante. Con Kina no lo engulle, tío. A ver ahora. Eso es. Ahora sí. Vamos. A la cazuela. Venga, Kina. Muy bien. Hemos aprendido defensa bajo nivel 3. Nivel más con Freija. Y otro nivel. Perfecto. Nivel 12. Vale. Estamos yendo muy bien en nivel, chicos, ¿eh? En esta parte. Nivel 12. A ver. ¿Dónde está? Defensa bajo nivel 3. Reduce la capacidad defensiva de los enemigos del nivel múltiplo de 3. Vale. Bueno, sin más, ¿no? Ahí la descripción lo dice todo. Descripción muy bien detallada. Perfecto. Pues sigamos. A ver. Es aquí, ¿no? Sí. Vale. Bueno. Pues el episodio toca su fin. Chicos, vamos a guardar. Y ya nada más empezar en el capítulo siguiente. Capítulo 21. Pues. Entraremos en este sitio, ¿vale? En Cleira. Vale. A ver. Vamos a guardar aquí abajo. Bueno. Pues nada. Si os ha gustado el capítulo, chicos. Por cierto. En los comentarios me gustaría que me dijerais. Perdón. Que es lo que hemos visto. El cartel en treno. ¿Os acordáis? Que nos pedían 100.000 guiles por encontrar a alguien, ¿no? No me acuerdo que era exactamente. Si alguno lo sabéis. Decídmelo, ¿vale? Así yo también pues mago un poco a la idea de qué es. ¿Vale? Que no me acordaba sinceramente de eso. Bueno. Pues. Un saludo para todos, chicos. Gracias. Como siempre a los que me seguís. Un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.